en algunas horas, están finalizando las campañas y también la propaganda. Y vamos a ver la intención de voto, vamos a hacer un repaso de cara al domingo en cada partido. Mariana Pomíes, directora de Consultora Cifra, una vez más por acá. Estás casi en la casa ya. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Bienvenida. Bien. Gracias. Hablábamos recién del tema del pronóstico del tiempo, ¿no? Que decíamos, bueno, en estas encuestas siempre de repente los que no son tan militantes te responden que sí que van a ir a votar y eso también puede haber un cambio de escenario. Sí, efectivamente. En parte los resultados dependen de cuánta gente vote y cuál sea la gente que vote. Se menciona algo menos del 50%, 40 y poco. Sí, eso es seguro porque lo que ha pasado desde que empezó, solo la primera vez que hubo elecciones internas se superó el 50%. A partir del 99 sistemáticamente ha bajado la cantidad de gente que vota en esta instancia, el 37. De los cuales ni siquiera todos votaron la papeleta nacional. Solo el 34% de los votantes eligió candidato a presidente. El 37 votó departamental. Porque en el interior hay mucha gente que solo vota la lista chica. Ahora, vino siempre cayendo, ¿no? Por eso, sistemáticamente ha caído. Yo ahora en la penca dije que iba a votar el 40%. Perdí ya, ¿no? Bueno, pero hay cierta efectividad. No sé. No sabés. Porque hay tres cosas, ¿no? Hay algunas internas más competitivas, por ejemplo, la del Partido Colorado. Sí. Hay una necesidad de movilización del Frente Amplio que viene muy golpeado. Sí. Y hay que ver qué capacidad de movilización de los que no van a votar tiene Juan Sartori. Exactamente. Tú describiste los tres escenarios. Nosotros creemos que no va a votar mucho más gente de lo que votó la otra vez. Difícil. Por más que sean atractivas, caen en un mal momento. Bueno, ni que hablar que en pleno invierno. Empiezan las vacaciones de julio. En el medio de la Copa América. El tiempo no acompaña mucho. Si bien los pronósticos dicen que no va a llover, está muy frío. Hay lugares del interior que han sido muy castigados por la lluvia, que si bien capaz que ahora están mejor, vienen recuperándose. Y la gente... Sí, la gente está preocupada por otra cosa. Claro. No ha cambiado la raíz profunda, además, de lo que ha sido la razón por la cual cada vez votan menos, que es el descontento con la política. Y la distancia, la distancia. La gente, tú decías, bueno, quedan pocas horas para la vea. Yo creo que mucha gente está agradecida porque está cansada ya de la propaganda política. ¿Será que tampoco hemos asumido el concepto de las primarias? Eso está clarísimo. Nosotros lo venimos viendo. La gente no entiende cuál es la importancia o cuál es el aporte de esta elección a todo el ciclo electoral. En parte porque el nombre ya no acompaña, ¿sí? Elecciones internas de los partidos. La gente dice, interna de los partidos. Yo no soy de ningún partido. La mitad de los uruguayos no se siente identificada con ningún partido. Claro. Pero de repente el votante de uno de los partidos más pequeños no tiene, claro, tampoco la importancia. Y no, y al no tener internas, muchas de ellas. No, es una elección primaria donde cada partido no solo elige que es importante quién va a ser su candidato a presidente. Por lo tanto, como bien dice alguno de los partidos, se está eligiendo presidente. ¿Sí? De esos que salgan ahí van a salir presidentes. Claro, se define el menú electoral de octubre. Sin duda. Y si no te gusta ninguno, marchaste porque no participaste de esa instancia. Pero también se definen otras cosas. En las departamentales se define la convención que va a elegir los candidatos a intendente en cada departamento. Se miden los pesos para luego armar las listas de senadores y diputados. O sea, es un poner todas las cartas arriba de la mesa y ordenarlas de cara a octubre. Entonces, es la primera etapa de ese ciclo electoral. No es independiente y no tiene que ver solo con la interna de cada partido. Pero eso no se ha comunicado bien. 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 Ahora justamente lo vamos a hablar con uno de los ministros de la Corte Electoral para informar un poquito más qué es lo que se vota el domingo. Exactamente. Mariana, vamos a las gráficas de cara al domingo, la interna del Frente Amplio. Nuestra última encuesta. Sí. Sí, que no es un pronóstico. No es un pronóstico. Exactamente. Nosotros simplemente estamos reflejando lo que recogimos esos días. A 10 días. No hacemos proyección. A 10 días del fin de la vía. No estamos haciendo proyección. Creemos que algunas es muy difícil de proyectar y es incierto. Si empezamos por la del Frente Amplio, que es la más fácil para nosotros, porque es la que creemos que está más cerrada, vemos un liderazgo de Martínez con un 40% de intención de voto. En segundo lugar, Carolina Cose con 23. Hay un 12% que se inclina por Andrade y otro 12% por Vergara. Y luego hay un 13% de frentistas que dicen, yo voy a ir a votar ese domingo, pero todavía no definí a quién. Nos muestra esto, un panorama con un líder bastante despegado del resto. Cabe aclarar que hicimos esta encuesta antes del debate y no hemos recogido si efectivamente esta instancia benefició a Carolina Cose o no. Tuvo otro impacto diferente al del primer debate. Sí, porque también los perfiles de los debatientes y lo que se jugaba cada uno era distinta. Yo creo que Andrade y Talvi necesitaban hacerse conocer más, porque tenían como un déficit en eso, en reconocimiento de la población. No es el caso de la reñada y Carolina Cose, que claramente los dos jugaron para octubre. O sea, no estaban pensando en que me conozcan y les caiga bien y me vayan a votar el domingo 30. Estaban pensando cada uno en su partido y creo que en eso fueron soldados de su partido de cara a octubre. Pero bueno, volviendo a la interna del Frente Amplio, nosotros creemos que esta es la más difícil de revertir, porque la diferencia es grande. Es casi el doble. Es casi el doble, sí. Y porque además ese liderazgo no ha sido discutido a lo largo de estos meses. Claro, si vemos la evolución... Estás muriéndote. Sí. Si vemos la evolución, lo que se ve es que Martínez ha sido el líder sostenido desde el comienzo. Lo que pasa es que no hubo una campaña entre ellos de votenme a mí porque... Exactamente. Porque el otro es distinto, al revés. El Frente ahí sigue jugando una estrategia que a la larga es exitosa mirando todo el ciclo electoral, pero que lo perjudica para junio, que es evitar la competencia interna. Claro. Es muy fácil el después. ¿Por qué? Porque los candidatos han trabajado juntos, porque si uno va a ser el presidente y otro el vice, no ha habido enfrentamientos. Nadie te dice por qué votarlos a ellos y qué los diferencia del otro. Y en el caso del debate fue clarísimo. Carolina Cose no habló de sus otros contrincantes en la interna, sino que habló del Frente Amplio. Sí, sí. Entonces eso facilita, pero la hace menos interesante, menos competitiva, menos pasional para que la gente salga bajo el frío, bajo la lluvia, de su gama para votar. Con lo cual, lo que ha pasado en las últimas es que el Frente no vota bien. Eso es un indicio de octubre, no ha sido así. Y no, de hecho de nada. Entonces, bueno, hay que tomarlo con pinzas y entender que es una estrategia pensada más a largo plazo y no tanto solo para junio. Bien, ¿vamos al Partido Nacional? Bueno, en esa el asunto es un poco más complicado que la del Frente Amplio. Si vemos en la placa cómo se presenta nuestra última encuesta, vemos que la intención de voto hacia la calle POU es de 38%, Sartori 26%, La Rañaga tiene un 18% de intención de voto, Antía tiene el 7% y hay un 11% de personas que dicen que van a participar en esa interna, pero aún no definieron el candidato. La diferencia está por encima del margen de error. Exactamente, el margen de error es de unos 6 puntos y la diferencia lo supera. Esta interna, bueno, también es grande, no es de casi 20 como la de Carolina Cosa y Martínez, pero es de unos 12 puntos. El problema que tenemos acá es que los votantes son muy diferentes entre sí. Hay como dos grupos dentro de esta gente que dice yo voy a participar en esa interna. Los más militantes, el corazón más tradicional blanco, que se apega más a los líderes tradicionales, que es la estructura ya conocida, que en el interior responde a los líderes locales que están asociados a los líderes tradicionales del Partido Nacional. Y después tenemos un grupo de votantes nuevo o más tibio, que incluso muchos vienen de otros partidos, y no para embromar en esta interna, sino atraídos por el candidato, que es Sartori. Pero, ¿cuántos de esos efectivamente van a transformar ese me gusta, me siento identificado con el candidato, me gusta su propuesta, en que efectivamente se levanten el domingo y vayan a votar? Eso no lo podemos saber. Recién dijiste embromar realmente los que quieren votar y si no, embromar. Porque hay mucho, hay votantes de Frente de Ámbria que lo van a votar. Talvi ya dijo que no va a pensar en una coalición si gana Talvi en el Partido Nacional. La Rañaga ya dijo que no lo iba a apoyar. Hay muchos que de repente están pensando en hacer eso, en decir, bueno, cambiar ahí el escenario de cara a octubre. Hay muchos frentistas que lo van a votar, pero porque creen que es el mejor candidato. Porque realmente cambiaron de opinión. Él ha traído ex votantes del MPP que no es que vayan a votar a Sartori en junio, quieren votar a Sartori en octubre. No es una estrategia, anti-estrategia. En el grueso que nosotros vemos de esos frentistas, no puede haber casos de votos estratégicos, pero genuinamente hay una atracción de votos de otros partidos que están convencidos que este es el candidato que quieren votar. Que eso es lo que nos decías la vez anterior, que Sartori atrajo votantes que nunca habían votado al Partido Nacional. Exactamente, exactamente. Algunos que vienen del MPP y que antes venían del Partido Colorado y se habían pasado al MPP. Gente que viene del Partido Colorado del ala más cercana a Novik. O sea, tiene un perfil no típico. Y en el mundo del encuestador, ¿no? Hay un... Si se quiere alguna opinión que diga, bueno, perfectamente podría haber un subregistro de la intención de voto de Sartori y de pronto el domingo Sartori gana las internas. Sí. No lo decimos en el mundo del encuestador, pero no... No... Nada queda fuera. Nada queda fuera. Y la verdad es que lo que pasa... Porque hay gente que está preocupada por eso. Dice, no, mirá que puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Lo que nos pasa es que es una novedad toda su estrategia y la respuesta de la gente a su estrategia. Entonces, no sé, es muy difícil realmente prever qué va a pasar. Si nos hubieran preguntado hace seis meses, hubiéramos dicho que esto era imposible. Era impensado el escenario. Y realmente nos ha desconcertado. Entonces, en ese desconcierto, no sabemos hasta dónde puede llegar esa estrategia y hasta dónde la gente puede responder a ella. No estoy pensando en algo maquiavélico, sino en un vínculo de incentivo y respuesta genuina. ¿Vemos el Partido Colorado? ¿Cómo no? Ahí hay una interna que... Cabeza a cabeza. La más peleada. La más peleada. Exactamente. Y con Talvique logró... Subjetivo. Subjetivo, sí. Subjetivo de empezar a crecer a crecer y de contarle la diferencia y pasar los sanguinetes. Que además la remue de atrás porque está compitiendo con un hombre que fue dos veces presidente y que la mayoría de los uruguayos lo identifican. ¿Saben quién es? Él mismo lo reconoce. Exactamente. Talvi aparece en la política si bien viene del mundo más empresarial o académico. Era un desconocido en la política y venía de muy atrás en nivel de conocimiento. Además, todos los votos valen lo mismo, Mariana. Entonces, chau. Pero no todos los votos se mantienen en el mismo tiempo. Porque acá a Talvi le pasa lo mismo que a Sartori. Tiene votos nuevos para el Partido Colorado o nuevos en la interna. La gente que votaba al Partido Colorado pero que nunca participaba en el mismo tiempo. Él habló de 6 de cada 10. Exactamente. Y que vienen del Frente Amplio, más o menos, en mitad es parecida. 23 del Frente Amplio. Y algunos también vienen del Partido Nacional. Y sí, él dice 30 y pico del Partido Nacional. Porcentaje. Claro. Porque si hacemos el cálculo de trasvaso, nosotros vemos que Sartori trae votos nuevos. Pero el Partido Nacional no es que crezca tanto. Quiere decir que perdió otros que se fueron hacia otros lugares. Y uno de los destinos de esos que se fueron es Talvi, que tiene un perfil atractivo para un público que de alguna manera hasta compite con la calle Pou. ¿Sí? Entonces, depende de cuánta gente vaya y de quiénes vayan a votar ese domingo. ¿Puede favorecer a Talvi o puede terminar favoreciendo a Sanguínez? Y capaz que es muy lejos todavía, pero eso que vos planteás sobre Talvi lo transforma en un contendiente que puede ser desafiante para octubre si pasa la interna o vos crees que eso todavía es muy difícil y la cosa va a ser entre el Frente y el Partido Nacional. Depende quién gane la interna del Frente. Perdón, quién gane la interna del Partido Nacional, no la del Frente. Eso es hacer futurismo cuando la gente todavía... Fíjate que si tan poca gente está interesada en la política... Quien gane y que pase, ¿no? Esos juegos de después los hace, pero los hace el núcleo más militar. El resto de la gente. Vamos a empezar. Repartimos las cartas de nuevo el 30 y el primero vemos qué pasa. Ni siquiera el primero. La gente el primero va a seguir pensando si Dios quiere en la Copa América y cómo le va a Uruguay. Después de las vacaciones de julio hablamos. Pero presentaste también las de octubre. Exactamente. ¿Qué pasa si las elecciones fueran hoy? Sí. Bueno, acá también tenemos algunas sorpresas y es que nosotros vemos un empate entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en 32% de intención de voto. El Partido Colorado aparece en tercer lugar, bastante por debajo, pero bien posicionado para lo que ha sido su historia de los últimos años, con 15% de intención de voto. Hay un 1% para el Partido Independiente que está en su peor momento, pero siempre le pasa lo mismo antes de las elecciones internas. Un cabildo abierto con 2% y luego hay un 3% de otros partidos. Un 15% de personas que aún no han definido que van a votar o que piensan por ahora votar en blanco o anulado. Quiero aclarar que esa gráfica engaña un poquito porque el 32 del Partido Nacional parece más grande que el 32 del Frente Amplio, pero en realidad los 32 son iguales. Es una ilusión óptica por el color. Sí, y por la perspectiva de la gráfica. Pero es importante aclarar que son iguales. Y son iguales, pero para nosotros es una cosa diferente, porque tradicionalmente el Frente venía siendo el primer partido. Esa es la primera vez en 20 años que les pasa esto, que les da un empate. En alguna medición de estos últimos 5 años, en el peor momento del Frente, habían empatado, pero luego se habían separado rápidamente. También, ojo, se juntan varias cosas. Primero que el Partido Nacional está haciendo mucha comunicación, el Frente está haciendo una campaña más débil. Hay un desgaste del gobierno importante y la gente está enojada con el Frente Amplio. Votantes, la gente, votantes del Frente, porque claramente si hoy tiene 32 y tuvo 48, hay ex votantes del Frente que están descontentos. Vemos un montón de aspectos débiles para el gobierno y un gobierno o un partido que no ha salido a hacer una campaña fuerte de cara a octubre, como sí ya la está haciendo. Ayer escuchábamos el acto de cierre de la calle Pouya hablando de un gobierno de coalición. O sea, ya se está parando en el lugar del ganador. El Frente no ha asumido todavía fuerte esa campaña y eso puede explicar ese empate. Lo cierto es que hoy hay una luz roja para el partido de gobierno y hay mucho viento en la camiseta para la oposición. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el lunes. ¿Cómo no? Con el diario del lunes, justamente. Con el diario del lunes y sobrevivimos. Sí, vamos a ver todos dormidos porque trabajamos todos en la jornada del domingo. Exactamente. Pero aquí estaremos. Gracias, Mariana. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a seguir hablando.